Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro, Pamela, Daniel Sámbano de Unirradio 99.7. Preguntarle primero a Pedro, ¿cómo encarar este partido contra Estados Unidos después de esta goleada entre República Dominicana? Y para Pamela, ¿cómo se sienten las jugadoras? ¿Cómo está el vestidor de cara precisamente a este tercer partido de la Copa Oro? Gracias. Hola, Daniel. Buenas tardes. Vamos a encarar este partido como lo hicimos con los otros, con la ilusión de sacarlo adelante, de ir ganando experiencia e ir avanzando en la competición. Tenemos muchas ilusiones puestas en este equipo y también muchas ilusiones puestas en este torneo y mañana tenemos una oportunidad más. Hola. Bueno, las jugadoras, pues, definitivamente con muchísimas ganas, ¿no?, de entrar ya en este tercer partido de la Copa, con mucha también confianza, ¿no?, en lo que se ha estado trabajando y con muchísimas ganas de poder sacar buenos resultados. Anaí, you can go ahead and ask your question at this time. Buenas tardes. Buenas tardes. Anaí Viteri para Once Diario. Preguntarle a Pedro si han podido ver los dos partidos de Estados Unidos, han mostrado dos alineaciones diferentes, por ahí se puede ver un poquito lo que va a buscar la entrenadora, pero ¿cómo poderles frenar en la defensa? ¿Qué tan preparadas están? Y para Pamela, si podrías explicar un poquito cómo has sentido tu regreso a la selección, ahora con un rol diferente y cuánto pesar tiene esta rivalidad que hay contra Estados Unidos. ¿Qué tal Anaí? Buenas tardes. Vamos a tratar de plantear un partido en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo. Yo creo que es un rival que si se siente cómodo te somete, te genera ocasiones de todo tipo. Entonces, nosotros vamos a tratar de ponérselo complicado y al menos que ellas no se sientan cómodas en el campo y nosotras también poder explotar nuestro potencial como una prueba del potencial de este equipo. Hola Anaí, pues a ver, en mi regreso a selección me siento muy feliz de poder formar parte una vez más de algo tan importante, de una nueva forma también de trabajar, lo estoy disfrutando muchísimo. Y pues bueno, la rivalidad que hay con Estados Unidos que siempre ha habido, creo que es de las que da gusto, por lo menos en todo el tiempo que yo he estado en selección enfrentándome a Estados Unidos y ahora no es diferente. Es una rivalidad en la cual tú te quieres medir, donde tú quieres estar mejor que el rival. Y bueno, creo que con el trabajo que se ha venido haciendo es de los mejores momentos en el que estamos preparadas para poder disfrutar de esa rivalidad, disfrutar de pelear cada jugada dentro del campo y salir con cosas muy positivas de ese partido. Edwin, puedes ir a seguir y preguntar tu pregunta a este momento. Hola, ¿qué tal profesor? Edwin Rodríguez para la Joría Deportiva y tú eres en Radio Houston. Una pregunta precisamente para Pedro López. ¿Va a ser un partido complicado hasta cierto punto el día de mañana? No conocen la derrota a lo largo de tres partidos, pero si bien en el último encuentro ante el República Dominicana mantienen una goleada. ¿Anímitamente cómo se siente el equipo y si existe algún exceso de confianza como manejarlo ante el partido contra Estados Unidos? Gracias. Llegar con exceso de confianza a un partido contra Estados Unidos no creo que haya un equipo en el mundo que sea capaz. Nosotros tenemos que manejar esas emociones. Como dije, después del partido de República Dominicana no teníamos nada que celebrar. Era simplemente un paso más, era un buen partido, al igual que después de Argentina tampoco era una tragedia. Nosotros tenemos que llegar muy focalizadas en las situaciones que nos pueden beneficiar en el partido de mañana. También motivadas por el reto, yo creo que es una oportunidad muy bonita de medirte a uno de los mejores equipos del mundo. Y también, por qué no, de posicionarte en ese selecto grupo de los mejores equipos del mundo. Katia, you can go ahead and ask your question at this time. Hola profesor, buenas tardes aquí en la Ciudad de México para Canal 11 de Laura Huerta. Preguntarle primeramente a usted, ¿cómo es que maneja la parte psicológica, los nervios, la presión ante un partido o ante una selección como las de Estados Unidos? Y Pame, con la experiencia que ya tienes, que te caracteriza y ya todos conocemos, ¿cuál es el mensaje que les dejas a tus compañeras en el vestidor? Gracias. Hola Laura, tratamos de llevarlo con la mayor naturalidad posible. Al final es un torneo en el que nos sentimos privilegiados de poder representar a México. Es un partido de los más bonitos que puedes jugar en fútbol femenil. Y ese exceso de emociones o déficit de emociones lo tratamos de manejar marcando objetivos, marcando retos. También con la ayuda de mi cuerpo técnico, de nuestro psicólogo también, Chema Buceta, un gran psicólogo reconocido en España, que nos está acompañando durante este torneo. Pero bueno, eso es ya ahondando en lo individual, pues que cada una pueda llegar al día de mañana en el grado de activación, motivación óptimo para poder focalizar su atención en lo realmente importante. Bueno, el mensaje más importante creo que tiene que ser dentro del vestuario que estamos preparadas, que el trabajo no se hace en vano, que se hace por motivos, que se está haciendo muy minucioso. Y creo que lo principal es que tenemos que vivir en cada acción, estar en el momento, en el presente. Y no estar esperando ver qué va a pasar después, sino enfocadas en el momento de cada balón, de cada acción y disfrutando de eso al máximo, que es al final de cuentas lo que hacemos diario. Entonces, con eso, con esa mentalidad, creo que cuando disfrutas más es cuando estás enfocada en ese momento. Y al final el resultado casi siempre te acompaña. Katia, you can go ahead and ask your question. There, you can hear me now, right? ¿Qué tal, Katia Castellana y ESPN? Primero para Pedro, un poco sobre lo que mencionabas respecto al planteamiento. En el primer partido hablaban de buscar romper entre líneas el 4-4-2 que mostraba Argentina, después un planteamiento más ofensivo. Mismo Estados Unidos cambió en sus dos partidos. ¿Qué cara de México esperamos ver por lo que representa Estados Unidos como rival para este tercer compromiso? Y para Pamela, Pamela, ¿qué diferencias ves hoy en día en esta nueva generación, en esta selección que veo? Bueno, permíteme que no te desvele el plan de partido de mañana, pero sí que siempre tratamos de mostrar una imagen de un equipo alegre, atrevido, un equipo valiente que saque o aproveche la calidad y el talento de la futbolista mexicana, pero también su valentía y su generosidad en el esfuerzo. Yo creo que eso es lo que trataremos mañana de mostrar contra Estados Unidos. Bueno, se cortó un poquito al final de tu pregunta, pero las diferencias principales que veo entre mi otra época en selección y ahorita creo que es el entorno en el que estamos como futbolistas. Ha cambiado totalmente, todas las áreas están ya muy trabajadas, tenemos una liga estructurada en el país, prácticamente todas las jugadoras que estamos ahorita en selección llevamos ya bastantes años jugando y compitiendo durante todo el año en un ambiente que es ya de profesionalidad y no sobre todo por parte de la futbolista, sino por parte de todo lo que hay alrededor. Entonces, evidentemente eso ha hecho que todo sea más fácil, que todo fluya más, que el nivel vaya subiendo también con muchos argumentos y es una de las diferencias, el trabajo tan bueno que se está haciendo alrededor. Bueno, Lupe, you can go ahead and answer your question at this time. Tío, hola, buenas tardes. Te invito a Murió Espartano para hacerme aquí preguntarles cómo se vive y cómo se duerme previo a un partido tan importante como este. Yo duermo muy bien. Quizás mejor Pamela te puede decir. Yo, mejor que tú, creo que duermo. Un poquito más joven, entonces creo que todavía duermo mejor que él. Veltin, you can go ahead and answer your question at this time. Hola, Pedro, hola, Pamela. Mi duda es, ¿cuáles son las portadezas que tiene este México? Sabemos que vienen invictos. A veces es mayor responsabilidad para ustedes o es, sienten cierta presión de ir invictos. Y además, hablaban de que no hay exceso de confianza, pero ¿cómo no caer en ello? Porque sobre todo, los invictos se van a enfrentar a una selección después de rodear, pero también es una selección peligrosa. Entonces, y bueno, Pamela, sobre todo tú creo que podrías decirnos más sobre las portadezas que ves ahora en este nuevo equipo, por lo que habías dicho de experiencia que has tenido en otros procesos. Gracias. Pues estamos disfrutando del camino, disfrutamos de cada día, cada entrenamiento, cada partido, sin mirar más allá. Y yo creo que las fortalezas en estar, pues el poder dominar cada vez más situaciones. El saber cómo hacer una presión alta, cómo defender tu área, el interpretar alternativas en el ataque, situaciones que cuando después te las encuentras en el campo, pues puedes identificar o prever las soluciones y eso te hace sentirte más cómoda, sobre todo en el campo. Más cómoda porque lo entiendes, te sitúas y porque tienes un equipo alrededor, tanto las que están en la cancha como los que estamos alrededor, pues que están en la misma idea, que estamos conjuntados, que estamos ayudándonos en todo lo posible y esa es la manera de ir día a día, disfrutando y aprendiendo también, porque cada rival nos va a poner una dificultad nueva, que será un reto a superar para el siguiente partido. Y yo creo que ese es el camino en el que estamos y cómo vemos el futuro. Bueno, para mí, a ver, las fortalezas del equipo, pues está en la diversidad que hay, de estilos, de tipos de jugadoras, en la conciencia que también ya hay dentro del grupo, del conocimiento del juego, creo que eso también ha mejorado muchísimo y son de las cosas que nos están haciendo estar ahí, estar presentes, mostrarnos fuertes como equipo principalmente y disfrutar, como dice Pedro, creo que eso es la esencia del fútbol en México, por lo menos desde mi perspectiva y lo tenemos que seguir mostrando, es algo que no tiene que dejar de estar ahí. Y bueno.